Aquí el número uno Beach House, así que pendiente que este sitio está brutal. Está de show así que acompáñanos en esta aventura. Aquí el número uno Beach House, esto es Ocean Park, en San Juan, aquí el número uno Beach House. Ocean Park, en San Juan. Ocean Park, en San Juan, aquí el número uno Beach House. Miren este clase de desayuno, super healthy. Y yo me gusta estos pancakes que dicen que son los mejores. Bueno, estamos listos. Vamos a hacer los Water Spark. Aquí está Tali. Muy listos para hacer camping. ¡Selfie! 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 ¡Selfie!